¡Suscríbete al canal! Todo dependerá de su suerte, así que a escoger su caja. Mientras no sea cucarachas ni nada. No, no, no. Son para unas citas. Son para unas citas. ¿Por qué no sabes cómo funciona la caja negra? A ver, te voy a explicar cómo funciona la caja negra. Aquí en esta caja negra tenemos dos citas que pueden ser maravillosas. Un viaje increíble, lanzarse por un paracaídas. Y también tenemos dos citas que podrían ser las peores de su vida. Como quizá, no sé, ir a limpiar los baños de algún restaurante. O, no sé, alguna cosa así, pues, coqueta, ¿no? Que los hagan. A ver, Monse, ¿cuál caja te vibra? La uno. La uno. Muy bien. Elige tu baja. Tómala y no la abras todavía, ¿ok? Paulina, Alfonso. Paulina, Alfonso. Dijo cuatro. ¿La cuatro? La cuatro. ¿Sí? Muy bien. Pues, tomen su caja. Bueno, nos dejaron las cajas de en medio. Así es. Así que vamos a abrirla, Salvia. Toma una guarita. Perdón, chicos. La cita que ustedes se perdieron, que estaba en la caja tres. Un millón de pesos. No es de la juega, ¿sí? No. Muy bien. La cita que se perdieron fue tratamiento de las estrellas. ¿Estrellas? ¿Estrellas? ¿Sí? Tratamiento de las estrellas. Y la otra cita que ustedes no escogieron, chicos, era despellejar pollos. ¡Se salvaron! O sea, es una y una. Vamos a ver cuál es la sorpresa que les depara la caja negra, si es una buena o mala cita. Veamos, Paulina. Muy bien. Ser esclavo de Serrat por un día. ¡Ay, ay, ay! Ok. Y aquí, Montse y José Carlos, cita en un safari. Pues ahí están las dos citas que les depara las cajas negras. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de cuatro millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.